Vamos a mezclar metano con oxígeno, ¿vale? Y eso da dióxido de carbono y agua. ¿Tú quieres hacer esta reacción en tu casa para ver lo que es? Pues te tiro un peo y por un mesero. Y la policía. Y sale CO2 y agua, ¿vale? Esto es una reacción. Pero como la materia ni se crea ni se destruye, esto es metano más oxígeno, da dióxido de carbono y agua. Tiene que haber lo mismo aquí que aquí. ¿Sí o no? No, no se pueden perder los átomos con el camino, con el peo. No. Claro, aquí hay 2 y allí hay 3, no puede ser. Y aquí hay 4 hidrógenos y allí hay 2. Entonces, ¿cómo se ajustan? Las reacciones de hidrocarburos con los cienos son muy fáciles. ¿Vale? Primero mira los carbonos. Aquí hay 1 y aquí hay 1. No hay nada que ajustar. ¿Vale? Luego mira los hidrógenos. Aquí hay 4. Aquí tengo que poner un 2. Para que haya lo mismo en los dos lados. 4, porque aquí pongo un 2 y hay 2 por 2, 4. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Y ahora cuántos tienen aquí? Aquí hay 2 y 2, 4. Y aquí hay 2. Pues tengo que poner aquí un 2. Ya está, gusta. Dice tú que fácil. Otro ya no tan guarro. A ver, ¿esto qué es? En formulación. Los hidrocarburos siempre dan. Dioses de carbono y agua. Y yo tampoco. A ver, carbono aquí hay 2. ¿No? No lo sé, no me acuerdo ahora mismo cómo es. Eteno. Etino. Eteno, eteno. ¿Y eso se prende? Sí, ya entre uno de los híbrados ya dará formulación orgánica. Si aquí hay 2 carbonos, aquí tengo que poner un 2. ¿Vale? Luego miro los hidrógenos. Aquí hay 6. Pues aquí tengo que poner un 3. Y ahora miro los oxígenos. Aquí hay 2 por 2, 4. Más 3, 7. Yo, 2 moléculas de CO2, que cada una tiene 2 oxígenos, son 4 oxígenos. Y 3, 7 oxígenos. ¿Qué pasa? Que aquí no puedo con un 7. 7 menos. Digo. Con toda la poca vergüenza. El que no puede ser. Que va. Apunta eso y lo voy a poner el otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?